Bueno gente, vamos a continuar Me había quedado acá Se está cerrado, no sé Se necesita autorización de seguridad de nivel 3 Esto me parece, me lo voy a llevar Porque acá se me van a venir todos No hay pared, que es como el original Dos de las cubiertas inferiores de tracción están bloqueadas, pero todos los sistemas funcionan Voy a ver qué pasa Por si acaso Si, si sucesivamente se atreste Por si acaso No hay paredes Encontrar a las ´h Sí Por si acaso Mejor de frío deinen perfil Los aces ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Ay, ay! No, no. No. No, no... No. 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 Un administrador de cubierta para abrirlos El administrador de la cubierta es el supervisor Dallas, está en la cubierta inferior de procesamiento También detecto actividad Del DRI de un tal Jacob Temple En la cubierta inferior de mantenimiento A lo mejor dejó allí la baliza de auxilio Solo espero que llegues a pesar de todos los fallos No son fallos Sino trampas Así se defendieron los mineros Joder Vale, voy a desbloquear las cubiertas Inferiores, pero comprueba que la baliza No esté conectada a nada O sea que A ver No, primero El DRI Ok No, primero No, 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 no. Oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Ah! Oh no, no tengo más Ok, no hay nada más ¡Gracias! El hospital está estallado, plana de control de procesamiento accesible ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Supervisor Dalas, último registro. Me he asegurado de que no puedan salir de esta cubierta inferior, pero yo tampoco podré. ¿Es esto lo que les pasa a los cuerpos en lo que se convierten? Y no permitiré que me pase lo mismo. Al menos si no tengo extremidades, no podré matar a nadie cuando esté infectado. Por favor, decidle a Don y a los niños que los quiero. ¿No es que te vas a cortar las partes, loco? ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡No puedo! ¿Estamos en el mismo lugar? ¿El rey del administrador ha cambiado su ubicación? ¿Lo entiendes? Lo tengo. Buscaré la baliza de Tempel en la cubierta de mantenimiento. No puedo dar ante моteras brillante. ¡Sufre! ¡Joder! Podmos ver el mundo. Moral, puedo. Pegarás en el mismo lugar. Sabemos un feliz. Pero si no en esa cubierta exitó al director. No puedes ver. ¡Oí! Hola, Liz, soy Jake. No consigo contactar. Si encuentras esto, no estoy en medio. Veremos que la policía haya llamado a otro sobreviviente. Este va a terrorizar. Recuerda de coño que la policía de auxilio a ir en su psico. Queda tiempo para lamentar... Creo que se llama... ¿Están rezando? ¿Jamón? Estarán los respiraderos de la cubierta de la tripulación. Traen algo. ¡Qué pare! ¡Qué pare! ¿Qué? Eso era la efigie. No. No he visto nada. He vuelto a perder la señal de jamón. Consigue la baliza de auxilio. Qué ganas de largarme de esta novia. Oh, oh. Oh, oh. No. 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 ¿Qué rachos es útil? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!